hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tines el spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden pasar y copiar vídeos que tengan en el iphone a la computadora aquí como pueden observar en mi galería de fotos tenemos una sección llamada vídeos ok que estos son vídeos que tenemos en la galería de fotos y aquí tenemos un vídeo que nosotros podemos reproducir incluso lo podemos colocar en el modo land space es decir en este caso en formato horizontal para que vean mejor cómo se ve cierto y podemos incluso colocarle el audio para que vean cómo se escucha una vez hecho todo esto ya vamos a poder comenzar con el primer método la reparación estándar de es el primer método que podemos utilizar conectando el dispositivo bueno ese sería un vídeo que podemos copiar ok pero como les dije anteriormente también podemos realizar el proceso si tenemos el vídeo directamente descargado o en este caso en la aplicación de apple tv seleccionamos la aplicación de tv o televisión y aquí en la biblioteca como pueden observar tenemos también un vídeo que podemos copiar es éste de acá lo podemos reproducir hola chicos que tal como están bienvenidos a todos a un nuevo vídeo soy Carlos Vallejo del canal de Teenage El Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que pueda tener esos teléfonos o tablets de Huawei o de la marca Samsung entonces bueno les voy a enseñar a copiar estos vídeos o bueno cualquier otro vídeo que ustedes tengan en su dispositivo a la computadora de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos en este caso para poder pasar vídeos del iphone a la pc a la computadora y copiarlos vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare iCareFone el cual estará en la descripción del vídeo muy importante descargarlo instalarlo y luego de obtener la licencia lo vamos a ejecutar como administrador le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa aquí tenemos que conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb entonces a partir de este punto conectamos nuestro iphone y esperamos a que el programa de iCareFone detecte el dispositivo en este programa podemos gestionar distintos elementos sean fotos canciones contactos etcétera 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 de hecho este programa es bastante completo pero a nosotros nos interesa es el tema de los vídeos como podemos copiar los vídeos del iphone a la computadora tenemos dos métodos y los métodos van a depender en este caso en donde se encuentren los vídeos por ejemplo podemos irnos hasta el apartado de fotos si los vídeos que queremos copiar a la computadora se encuentran en la galería en la galería de fotos entonces seleccionamos esa opción aquí el programa nos va a mostrar lo que viene siendo las fotos pero también nos va a mostrar los vídeos que se encuentran en la galería aquí como pueden observar tenemos este vídeo que anteriormente habíamos reproducido y ya podemos seleccionarlo vamos a seleccionar uno o varios los que en este caso deseemos y luego le damos clic a la opción que dice exportar para copiarlos a la computadora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio y le damos clic en aceptar y listo ya sería cuestión de esperar a que en este caso lo que viene siendo el programa de iCareFone se encargue de copiar el vídeo o los vídeos que hemos seleccionado y bueno ya que como pueden observar nos indica que la exportación se ha realizado correctamente le damos clic en ok pero algo interesante es que esta sección de acá es la de fotos y podemos copiar los vídeos que están en la galería de fotos pero si tenemos en este caso vídeos directamente en la aplicación de tv nosotros podemos seleccionar esta sección que dice vídeos y aquí vamos a poder encontrar esos vídeos que tengamos en esa aplicación directamente entonces podemos también copiar estos vídeos de la misma manera simplemente aquí en la lista de vídeos vamos a seleccionar los vídeos que queremos copiar a la computadora le damos clic a la opción de exportar le damos clic a la opción de exportar a pc y ya seleccionamos la ruta para poder guardar el archivo el vídeo le damos clic en aceptar esperamos a que se realice la copia con éxito y aquí podemos visualizar que se ha copiado correctamente le damos clic en ok ya podemos cerrar el programa e incluso podemos reproducir los vídeos que en este caso hemos copiado podemos utilizar cualquier reproductor multimedia que pueda reproducir archivos en formato mp4 o en formato m o uv en este nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y les traigo algunas soluciones en el caso tal de que su ipad no encienda aquí también podemos reproducir el otro vídeo hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que pueden llegar a tener en sus teléfonos o tablets de huawei o de la marca sanzu así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino ser spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye